Muy buenas a todos. Si en enero os ha bajado el CPC muy bruscamente, hablamos de caídas de 10 céntimos a 1 o a 3 céntimos, y no habéis hecho cambios en los anuncios, no os preocupéis porque esto es muy habitual en enero, porque las agencias de marketing están analizando los resultados para reactivar las campañas de cara al nuevo trimestre. Esto siempre ocurre en cada trimestre, pero en enero se nota muchísimo más, porque son mucho más las agencias que paran sus campañas a final de año, hay reajustes de presupuesto, planificación de nuevas campañas, y entonces el CPC suele caer bastante, sobre todo cuando vuestra web no es líder en el sector, o al menos no está en el top 10 para las keywords más competidas. Entonces, para forzar el aumento de la competencia y subir el CPC ligeramente, esto no es un truco milagroso, ni mucho menos, pero son prácticas recomendadas y que yo he probado y me han funcionado a la perfección. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es desbloquear temporalmente todas las categorías, redes y los anunciantes que hubierais podido bloquear. De esta manera lo que hacemos es aumentar la competencia de anunciantes sobre nuestros bloques de anuncios. Si mantenemos bloqueados estas categorías, las redes y los anunciantes, lo que provocamos es que solo los anunciantes fuertes de nuestro nicho se anunciarán en las webs que tienen más rendimiento que la nuestra, porque son precisamente líderes. Entonces lo que hay que hacer es dejar entrar a otros anunciantes que antes no tenían cabida en nuestros anuncios. Luego, si tenéis el máximo de 6 anuncios por página, aunque ya sabéis que ya no hace falta utilizar, ya no hay límite de páginas, bueno, pues analizad todo el rendimiento del CPC de cada uno de los bloques y si tenéis 6, pues quitad como máximo dos de los bloques de anuncios que tengáis con peor CPC, donde veáis que realmente el CPC se ha desplomado a 1 o a 3 céntimos. Otro truco interesante es poner en portada los posts que primero tengáis mejor posicionados y sobre todo que ataquen a las keywords con mayor CPC. Entonces, una vez lo tengamos en portada, Google los rastreará, verá que están, digamos, actualizados, si podéis actualizar el contenido mejor, los mováis en redes sociales y los enviáis a los suscriptores, más que nada para enviarle muchísimo tráfico y que vean AdSense que ese artículo es muy relevante, de tal manera que puedan volver a entrar esos anunciantes que todavía quedan activos en las campañas de marketing. ¿Qué más? Pues lo de siempre. Crear más contenido nuevo y original, de tal manera que AdSense tiene que rastrear el potencial de esas nuevas URLs. Esto ocurre igual también cuando creamos bloques de anuncios nuevos, que al principio el CPC se dispara o suele ser más alto que la media y es precisamente por eso, porque AdSense está comprobando el rendimiento de esos anuncios. Y por último, puedes conseguir enlaces de calidad de tu sector, evidentemente que te envíen tráfico, ¿no? Igual que comentábamos antes, lo de ponerlos post en portada, enviar a redes sociales y correos electrónicos a los suscriptores, pues conseguir enlaces ayudará a mejorar nuestro posicionamiento, subir al top 10, si puede ser al top 5, para conseguir el máximo de tráfico posible y eso hará que AdSense detecte que tu artículo es relevante para el sector y por lo tanto podrás competir contra los grandes de tu nicho. Yo he aplicado todo esto, la gran mayoría de estos trucos a la vez, ¿vale? Aunque no es estrictamente necesario, pero como es una medida de urgencia yo os recomiendo que lo hagáis de golpe y esperéis una semana para poder analizar los resultados, para ver si han merecido la pena o no. Y si no notáis cambios, bueno, pues solo nos queda esperar a que las campañas de marketing se vuelvan a reactivar y podáis volver a competir por los anunciantes buenos. Vale, como veis aquí, en esta imagen de... en esta captura, esta es mi cuenta de AdSense en los últimos 3 años y si os fijáis, en enero siempre coincide que hay una bajada, ¿vale? Por ejemplo, aquí en julio-agosto tuvimos una bajada, es normal porque es agosto pero las más pronunciadas se producen siempre en enero, para que veáis que esto es real, que es estacional y si os fijáis el CPC ha ido disminuyendo con el paso de los años pero precisamente porque las impresiones han ido aumentando, ¿vale? Fijaros como aquí coincide con el aumento de... La bajada de impresiones aumenta el CPC y cuando aumentan muchísimo las impresiones, baja el CPC porque hay más número de clics, pero no todos al mismo precio y generalmente se hacen a un precio inferior. Cuantos más clics, siempre vais a tener clics más baratos, por así decirlo. Con lo cual, el CPC es normal que descienda a medida que tengáis más tráfico. Y por último, esta es la gráfica que muestra la evolución del CPC desde el viernes 13 en el que comentaba estos mismos trucos en el canal de AdSense Tips en Telegram. Pusimos en marcha los cambios, pusimos en portada directamente uno de los artículos más bestias y fijaros, el fin de semana que de normal suele bajar, ya repuntó. Tened en cuenta que este es el viernes 6 de enero, que fue el día de Reyes y por lo tanto es normal que no haya anunciantes porque todo el mundo está de fiesta. Entonces, lógicamente la gente no está en internet, los anunciantes lo saben y no se activan campañas, con lo cual el CPC desciende. Pero fijaros el subidón que se produce el domingo de esa misma semana y un nuevo repunte justo después de aplicar los cambios. Y fijaros, esta semana se nos ha disparado. Con lo cual, esto es en un nicho muy potente, que es líder en su sector y posiciona bastante bien en el top 10. Con lo cual, al enchufarle tráfico, enviar a los suscriptores, mover en redes sociales, poner en portada y bloquear más anunciantes. Bueno, en este caso, no desbloqueamos anunciantes, sí que es cierto, pero solo con eso ya habéis visto el disparo del CPC que se ha producido. Así que nada, espero que estos trucos os puedan orientar a mejorar vuestro CPC y cualquier duda, nos vemos en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!